El amor real No fuera siempre Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba No puedo regresar Y olvidar esto que siento Solo mírame en un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes De ese amor viento Quédeme Quédeme El tiempo más bonito Es cuanto me necesito Junto a mí Quédeme Mi quererte es mi destino Solo marca en el camino Quédeme 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 El tiempo más bonito Quédeme 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 ¡Gracias!